Chachachau, compramos un parásito en la Deep Web. Antes de comenzar, comenta aquí abajo si hay un animal al cual le tengas fobia o mucho miedo, por ejemplo yo le temo mucho a las serpientes y los gusanos me dan mucha fobia. Bien panas este hilo comienza cuando me quedaría solo el fin de semana, ya que mis padres saldrían de viaje y yo no quería ir, así que invité a mi mejor amigo a que se quedara estos días conmigo y así hacer una pijamada. Bien pana le pedí permiso a mis padres y a ellos accedieron, me quedaré contigo todo el fin de semana. Que bien pana, iré pensando que actividades vamos a hacer para pasarla bien. Estaba pensando en ver películas de terror toda la noche y ver si se nos aparece algo. Yo te tengo un plan, mucho mejor, el cual nos gustará mucho, pero debemos de hacerlo hoy para que lo veamos el fin de semana. Que tienes en mente. Estaba pensando en que compremos algo en la Deep Web y comprobar si realmente venden cosas turbias. No lo sé pana, a mi eso si me da un poco de miedo, a un primo le vendieron una muñeca y esta estaba poseída y no terminó nada bien. Tranquilo pana, nosotros vamos a comprar algo no tan peligroso. Está bien pana, entonces hoy en la noche iré a tu casa para hacer la compra. Panas, mi amigo vendría en unos minutos para buscar algo que comprar en la Deep Web, la verdad es que no sabía exactamente qué comprar, pero quería algo fácil de controlar como algún animal pequeño. Bien pana, ya estamos aquí, hagámoslo. Cuando comenzamos a buscar en la Deep Web, y había muchas cosas muy turbias, no había algo que nos gustara, pero principalmente que nos ajustara jajajaja, y es que siendo sinceros usaría a escondidas la tarjeta de mis padres, sé que me van a acrimillar cuando se den cuenta, pero al menos ya habré vivido la experiencia de comprar algo en la Deep Web. Pana nada está cool, mejor veamos las películas. Mira pana, aquí dice que venden parásitos, ese se ve muy turbio. Qué asco pana, los parásitos me dan mucho asco, mejor otra cosa. Tranquilo, pana solo es un gusano feo, cuando llegue te dejaré pisarlo. Ah, está bien pana, pídelo. Hice la compra y puse todos mis datos para que el paquete me llegara, decía que me llegaría el sábado por la mañana y estaba perfecto, ya que a esa hora, mis padres ya no estarían. Panas, finalmente se había llegado el sábado, y estaba nervioso porque ya quería que llegara mi paquete y ve realmente que venía en él. Mi amigo llegaría aún en unas horas, pero yo ya ansiaba con que ya llegara el paquete. Sí, y al fin ya llegó. Hola pana, ya llegué. Ah, eres tú, creí que era el paquete. ¿Aún no llega? De seguro te estafaron. Sí, uuuh. Panas, fui rápidamente a recibir el paquete y cuando abrí la puerta, no había nadie más que el paquete solo estaba ahí abandonado. Carajo, veámoslo. Era una caja un poco grande, con etiquetas de precaución, sabía perfectamente que era el paquete de la Deep Web, ya que mis padres nunca piden nada por internet, así que definitivamente era mi paquete. Qué asco pana, ¿qué es eso? ¿Qué carajo es este parásito? Está gigante, parece que mide al menos dos metros. Mire, loco, lo vayas a sacar de tal y nos pega una enfermedad. ¿Cómo crees pana? Estoy seguro que simplemente es un gusano gigante. No lo toques pana, es en serio. Pana, yo sabía perfectamente que no era nada extraño el parásito, así que decidí abrir el frasco y ver más de cerca esa cosa. Mierda. Panas, esa cosa era muy fea y me mordió, me dolió mucho, sentí como si se hubiera llevado todo mi brazo. Carajo pana, estás bien. Sí pana, pero ese gusano me mordió mucho, hasta parece que me hizo un hoyo. ¿Dónde se fue? Se supone que estaba en el frasco. Panas, el parásito ya no estaba dentro del frasco, se había salido y no lo encontrábamos, recorrimos toda mi casa, pero no lo encontrábamos. Yo creo, se escapó y se fue a buscar un jardín para sobrevivir, pero tranquilo, pana, solo lávate la herida y todo estará bien. Me lavé la herida y seguir mi día normal, pero estaba molesto ya que esa cosa me había atacado y se había escapado, y ahora no valdrá nada la regañada que me pondrán mis padres por haber tomado la tarjeta. Panas, estás bien, te ves un poco pálido. La verdad es que no pana, me duele mucho todo mi cuerpo y estoy sudando mucho, creo que ese parásito me pegó una enfermedad. Gamemos a tus padres, pana, para ver qué podemos hacer. No pana, si hago eso me van a castigar aún más, mejor vayamos al doctor a escondidas de ellos. Tienes razón, vamos. Panas, verdaderamente yo me sentía muy mal, sentía que mi cuerpo se destrozaría y esto me estaba causando mucho miedo, ya que nunca me había sentido así de mal. Bien, ¿qué es lo que pasa? Un parásito me mordió y desde entonces me siento muy mal. Bien, te haré un estudio en el cual es una camarita que ve por el interior de tu estómago y garganta para ver que el parásito no te haya dejado una infección regada por tu cuerpo. Está bien doctor, haga lo que sea necesario para ver que esa cosa no me haya hecho algo. Bien, comencemos. ¿Qué es eso? Esto es imposible. ¿Qué carajos pasa? De alguna forma, esa cosa dejó dentro de él un parásito, el cual está creciendo dentro de tu cuerpo. ¿Y cómo nos deshacemos de él? Tenemos que quitarle el brazo donde está creciendo el parásito. ¿Qué carajos dijo? Es completamente necesario ya que si no lo hacemos su amigo comenzará a ponerse peor y ese parásito crecerá por todo su cuerpo. Usted está loco, vámonos ya mismo amigo. No digan que no se los advertí. Panas mi amigo y yo nos fuimos del doctor, ya que ese doctor me quería quitar mi bracito así que mejor decidimos ir a casa y esperar a que mis defensas eliminarán el parásito. Tranquilo pana duerme te sentirás mejor en la mañana. Si pana, te veo mañana en la mañana. Descansa. Estaba dormido, pero escuché un ruido muy extraño, así que decidí levantarme y al hacerlo vi que el ruido provenía de mi amigo creí que se sentía mal, así que decidí prender las luces y ver qué es lo que pasaba, pero cuando lo hice, me di cuenta que él no reaccionaba. Pana despierta que está pasando. El sonido se volvió a escuchar, y al prestarle más atención, me di cuenta que ese ruido venía del estómago de mi amigo, y cuando le levante la camisa, me lleve la peor sorpresa del mundo. Y ahora qué? Mierda. Deja a mi amigo maldito. Ja, 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 toma eso maldito. Había matado al parásito, pero los sonidos que provenían del estómago de mi amigo, se escuchaban más fuerte, y esa cosa que tenía dentro de él se movía por todo su cuerpo, no sabía qué hacer, quería sacarle esa cosa, pero al seguir mirándome di cuenta cómo crecía cada vez más esa cosa. Ay no, esas cosas estaba alimentando de mi amigo, y solo estaba creciendo y creciendo más. Mi amigo se veía cada vez más deforme, ya que algo estaba creciendo dentro de él. Bien panas, como pudieron ver esa cosa nos acribilló, no sé qué tipo de parásito era para hacernos tanto daño, pero el parásito que me mordió hizo crecer otro dentro de mi cuerpo, pero es razonable, ya que los parásitos son microorganismos muy peligrosos para nuestra salud, y ese siendo de la di pueblo es aún más, así que tengan mucho cuidado mis panas, y jamás compré nada extraño por internet, y cuídense mucho, no olviden dejar su like y suscribirse al canal, y comentar de qué quieren que sea el próximo video, sin más que decir, chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.